Ahora fue, en el estado de Guerrero. Fue el día de hoy, viernes 26 de agosto, cuando, por la mañana, y en diferentes puntos, del estado, y a su vez también, en los diferentes municipios, aparecieron, diversos carteles, presuntamente puestos, por un grupo del crimen organizado, llamando, la sierra, o gente de la sierra. De momento se desconocen mayores datos, acerca de la veracidad de los mismos, así como también se desconoce, si sean delíricos, hasta el momento las autoridades de ese estado, no se han pronunciado al respecto, solo se supo, que algunos de los carteles, fueron retirados por policías municipales, y otros, de momento, todavía siguen ahí. A continuación las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.